Estamos muy conformes, muy contentos, seguramente se han podido registrar algunas imágenes del evento, habrán visto que la cara de satisfacción y de alegría de todos los asistentes demuestra la riqueza de este encuentro y de la valoración además de este espacio rico para el intercambio y sobre todo en cuestiones que, o sobre temáticas que, hoy a todas las universidades nos están movilizando, que tienen que ver con el currículum y las propuestas de enseñanzas. Así que nosotros estamos muy satisfechos, tuvimos más de 650 inscriptos al evento, una gran cantidad de mesas en simultáneo con más de nueve trabajos en cada una, en donde en el balance preliminar podemos decir que la mayoría de los autores han podido exponer sus presentaciones, se han desarrollado también talleres, conversatorios y cuatro paneles, ahora está concluyendo el último, así que la verdad que el recuento final es muy satisfactorio. Estamos muy contentos, no solo por la participación, sino por la calidad de los expositores, tanto en la calidad de las producciones como en la calidad humana y en el clima que se ha generado tan rico y de intercambio. Y seguramente este congreso dará un marco para continuar trabajando, algunas líneas que se podrán fortalecer también. Seguramente de aquí se surgirán conclusiones de cada uno de los espacios en los que se han producido intercambios, no solo en las mesas de ponencia, sino como les decía, los trabajos en talleres y en conversatorios, y esas conclusiones sin duda van a ser publicadas, pero además serán el punto de partida para el diseño de nuevas políticas y sin lugar a dudas que este primer congreso, esperemos, tenga continuidad y Dios quiera que otras instituciones lo repliquen.